muy buenos días amigos esto es mundo android manía y muchos de ustedes me andaban pidiendo un vídeo desde hace mucho tiempo y es como poder jugar free fire en windows free fire es un juego muy popular no sé si el más popular pero uno de los más populares juegos de primera persona y hoy vamos a aprender cómo poder ejecutarlo en windows sin necesidad de hacer maniobras acrobáticas es muy fácil por medio de un programa que nos va a permitir tener un sistema operativo en una ventana de windows sin ningún inconveniente podemos ejecutar cualquier programa de android e instalar cualquier cualquier programa de android pero hoy lo vamos a enfocar específicamente en free fire que es lo que ustedes muchos de ustedes me habían pedido así es que vamos con el vídeo bien y ya estamos en esta aventura de correr free fire en windows así es que para esto vamos a descargar este programa memoplay que es totalmente gratis en la descripción del vídeo les dejaré todos los links y descargamos pues la última versión que esté disponible en la página una vez la descargamos hacemos la instalación este software nos va a permitir tener un sistema operativo android en una ventana de windows y poder correr cualquier programa como vemos es similar a tener una tablet o un dispositivo un teléfono android lo primero que les aconsejo es ir al menú de configuración y cambiar el idioma para aquellos que no somos tan duros en el tema de inglés una vez hecho esto pues configuramos nuestra cuenta de gmail o cualquier cuenta de gmail para poder acceder a la play store donde podremos instalar pues cualquier programa porque esto básicamente es un android y vamos a instalar free fire yo aquí por obvias razones aceleró este vídeo y mientras se hace la instalación algo que me gustó muchísimo de este programa es que trae mapeado todo el teclado es decir que viene adaptado para juegos para free fire y juegos en primera persona por lo que vamos a poder jugar con el teclado convencional de nuestro computador sin ningún problema y teniendo una muy buena experiencia de juego aquí voy a acelerar aún más el vídeo de la larga introducción de free fire hasta que ya aterrizamos para poder empezar a probar y contarles de mi primera experiencia guardia free fire desde el teclado y desde windows bien así es que pues después les puedo contar desde ya que yo no soy un gamer que la experiencia de juego ha sido bastante buena jugando desde el teclado me he sentido muy cómodo sé que a ustedes les va a gustar aún más y en cuanto a la calidad de los gráficos del juego pues a mí me parece buena no es la mejor pero esto también depende de los recursos o el procesamiento que tengamos en nuestro computador porque el software se adapta básicamente lo que hace es agarrar los recursos en un ram en procesamiento en esta gráfica que tengamos en nuestro computador en mi caso yo lo estoy probando en un computador core y 5 pero segunda generación entonces no tengo tantos recursos por eso pues la calidad no puedo exigir mucho algo que me gusta muchísimo es que vamos a poder estar jugando free fire o cualquier juego de android que queramos instalar en este programa en esta plataforma y poder ejecutar al tiempo por ejemplo una ventana de excel cualquier programa en windows entonces esto me parece espectacular que convivan los dos sistemas operativos android y windows a la vez y lo otro que también me parece me parece espectacular es que pueda tener este programa como un banco de pruebas es decir para probar aplicaciones probar juegos en android antes de instalarlos en mi teléfono algo que ustedes también pueden hacer probar cualquier programa que quieran acá cualquier juego y si no les convence pues no lo instalan en el teléfono y no tuvieron que hacer una instalación y dejar de pronto archivos temporales o de pronto para probar aplicaciones de dudosa reputación bien yo probé algunos juegos y la experiencia es excelente y bien amigos como siempre si este vídeo te ha parecido útil no olvides dejarte ver con un buen like ayúdame a crecer la comunidad de mundo android manía si no estás suscrito dame la oportunidad de suscribirte al canal activando la campanita de notificaciones para que te avisemos cada vez que subamos un nuevo vídeo todas las opiniones que quieras hacerlas las puedes dejar acá yo estaré atento a contestarlas y nos vemos hasta el próximo vídeo chao chao